A las aguilitas, un aplauso por favor, las aguilitas. A las aguilitas, un aplauso por favor, las aguilitas. A las aguilitas, un aplauso por favor, las aguilitas. El nombre que ha inspirado corazones de muchos niños, con merecido bien dado. A las aguilitas, un aplauso por favor, las aguilitas. A las aguilitas, un aplauso por favor, las aguilitas. A las aguilitas, un aplauso por favor, las aguilitas. A las aguilitas, un aplauso por favor, las aguilitas. A las aguilitas, un aplauso por favor, las aguilitas. A las aguilitas, un aplauso por favor, las aguilitas. A las aguilitas, un aplauso por favor, las aguilitas. A las aguilitas, un aplauso por favor, las aguilitas. A las aguilitas, un aplauso por favor, las aguilitas. A las aguilitas, un aplauso por favor, las aguilitas. A las aguilitas, un aplauso por favor. Gracias.